¡Suscríbete al canal! Vamos a explayar y el tema de hoy está vinculado a un asunto que causó revuelo en la semana y tiene que ver con la resolución de primaria de que en el primer trimestre del año no habrá calificaciones, al igual que se hizo durante la pandemia, hablamos por supuesto de los boletines de los alumnos, insisto, de primaria. Entonces, varias preguntas. ¿Qué opina Lalibar sobre la evaluación sin calificaciones? ¿Tomar esta decisión es bajar el nivel de exigencia de la educación en Uruguay? ¿Repetir el año pasaría a ser un castigo o una oportunidad? Equiparar el nivel sería la oportunidad eventualmente, castigo evidentemente también porque no obtuvo de alguna manera las cualidades necesarias para avanzar de año como el resto de los compañeros. Todo eso y mucho más a partir de este momento lo debatimos en el Lalibar. Luis, Alba, Jaime, Marcelo, los escucho con atención. Si quieren arranco y cortito nomás porque no me animo con estar en los high. La verdad, no me parece mal, es el primer semestre. Primer trimestre en principio. Primer trimestre, primer trimestre. No le veo cuál es la dificultad. Creo que después de la evaluación del primer trimestre, tanto el alumno como los padres van a estar al tanto de cómo viene. Digo, ahí se... O vos hablaste de perder el año. Eso trae, bueno. Está bien, digo, pero... Más adelante, claro. Más allá de que sea sin nota, la evaluación, calculo que debe haber una devolución, algo, en el primer trimestre donde al alumno y a los padres se les exponga al día de cómo viene el chico o la chica en la escuela. Entonces, me parece que no es tan... No me parece tan problemático el hecho de que en el primer trimestre no haya una evaluación con nota. De verdad lo digo. Me voy haciendo una idea por el lado que va respecto al cartelito, pero lo dejamos para dentro un rato. Yo simplemente, y antes de seguir escuchando a todos los compañeros, creo que es notorio que a nivel mundial, no sé si la palabra es crisis, pero sí por lo menos que van surgiendo diferentes problemáticas vinculadas a la educación que quizás años atrás a nadie se le podían ocurrir. A mí me parece que el trasfondo de todo esto es teniendo en cuenta que el mundo real te obliga a competir y permanentemente a compararte, lo que esto busca es que por lo menos los niños y sobre todo los primeros años de primaria puedan salirse un poquito de ese tema de tanto comparar y de alguna manera elegir uno por encima del otro, porque al fin y al cabo esas son las calificaciones también. Y quizás con los conceptos se evita eso, que alguno me dirá, bueno, pero eso es lo que le prepara después para el mundo real. Y sí, pero tiene toda la vida por delante para darse cuenta que al final en la vida es permanentemente ser mejor que el otro, porque al fin y al cabo te terminan midiendo por eso. Jaime, Alba, los escucho con atención. Bueno, yo entiendo que las cosas han cambiado mucho y que la educación ha evolucionado mucho. Soy hijo de maestros y siempre el tema pedagógico estuvo muy presente en mi casa. Mi madre ha estudiado mucho y trabajado mucho, ha hecho maestría y se ha modernizado. O sea, me consta que la evolución de la educación ha sido evidente y hay hoy criterios de evaluación que no son los que teníamos vos y yo, que somos los vintas de esta mesa. Pero a mí me gusta que haya calificaciones. A mí me parece que es un dato relevante saber cómo estás. Saber que en nuestra época el liceo era de 1 a 6, ¿te acordás la calificación? Saber que eras un 3, que eras un 4, si eras un 6 tirabas cohetes, si tenías un 1 era traumatizante, debo reconocerlo. Entonces, para mí las calificaciones son una pista importante. Lo que pasa es que, claro, el tema es la justicia con la que la aplicás. Y el que te califica tiene que tener las credenciales también para calificarte y los elementos. Entonces, a mí son una herramienta válida, bien utilizada. No estoy de acuerdo en sacarlas. Ni siquiera, perdón, ni siquiera el tema de la repetición. Igual viste, Jaime, que dijiste en el liceo, y acá estamos hablando de primaria. Y si a vos te traumaba un 1 en el liceo, imagínate un niño que llega a la casa, no sé, con un 4 en un carné. No, está bien. En mi época era... 4 de 12, digo, ¿no? Hoy es de 12, pero no, en la escuela en mi época era con letras. Sería un regular en nuestra época. No sé si traumaba, pero era el aliciente que vos tenías para intentar superar. Perfecto. A mí, si no me dicen nada, si me dicen simplemente puede y debe rendir más, capaz que eso no es un estímulo a tratar de cambiar ese regular o ese regular bueno para que sea un bueno o un bueno muy bueno en la época de las letras. A mí me costaba mucho salir del bueno regular. Ah, era terrible. Y bueno, está bien, pero te esforzabas para salir. Sí, 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 obvio. Yo creo que visualizabas el problema. A eso voy. Ahora, yo lo que vi, capaz que entendí mal, pero si va, hay una devolución en el primer trimestre. Sí, claro, es cierto. Digo, ¿esa devolución? Ojalá, digo, no sé, no la hay. Lo que pasa es que desconozco cómo puede ser esa devolución y también cómo la recibe ese niño, ese alumno. Tiene que ver cómo se involucra el docente con el alumno. Bueno, quiero escuchar a Alba, quiero escuchar a Marcelo, quiero ver sus cartelitos arriba, pero eso lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa. Vamos entonces al debate y es momento de escuchar a Alba con V, que aparte tiene, es muy interesante escucharla porque nos va a poder contar la visión de lo que ve en Uruguay, pero también de repente de cómo lo vivió ella en España y hasta incluso ya de más grande. Y aparte sigue vinculada a la educación, decía que está en la Universidad Católica, así que me interesa mucho tu opinión, Alba. Sí, bueno, yo enseño en universidad y también en formación técnica. Para mí la calificación es importante, para mí no es una cosa, no lo veo desde el punto de vista de la competición, no para comparar unos con otros, sino para ver el nivel de adecuidad que tiene la persona en la materia que se esté calificando. Hay profesiones en las cuales, o expectativas que uno tiene cuando acaba ciertos estudios, que tienes que llegar a cierto nivel de suficiencia en escritura, en redacción, en una cantidad de cosas, que la calificación sirve para medir. O sea, no lo veo desde el punto de vista de comparar unos con otros, sino para llegar a un nivel de mínimos para poder egresar. Claro, Alba, pero esto me lo dices con tu cabeza de docente, digamos, pero de repente el alumno, al ver su nota, y automáticamente le pregunta cómo le fue a los de al lado, y quizás, lo que podría ser una muy buena nota, por decirte algo, un 8 sobre 12, al alumno le termina generando frustración porque al compañero, o a la mayoría del compañero, le dieron 10 u 11 en la nota, ¿me explico? Bueno. No digo que estoy en desacuerdo contigo, simplemente para plantear el otro punto de vista. Pero capaz que lo que tenemos que empezar a trabajar es el manejo de la frustración. Sin duda. Como los chicos, en distintas edades, llevan la frustración, y como también enseñamos la cultura del mérito, la cultura de que ciertas cosas requieren ciertos esfuerzos para poder alcanzarlas. Capaz que ese es el tema que tenemos que trabajar. Capaz que el foco yo lo pondría en otro lado. Muy interesante. Sobre todo por algo que vos mismo dijiste al comienzo, Lali, que es el mundo hoy es mucho más competitivo. Sin duda. Entonces, que vayas acostumbrando a una competencia sana, donde no haya frustraciones, donde el competir sea realmente algo que te permita seguir adelante, me parece que está bueno hacerlo. O al revés, Jaime, al revés. La vida está llena de frustraciones. En la vida, muchas veces, uno fracasa más de lo que resulta exitoso. Pero es como dice ella, entonces, preparemos no para... Exacto, exacto. Yo voy planteando diferentes puntos de vista para tener todo en cuenta. Ahí es donde está complicada la cosa. Porque pasan todos los años, tenemos que caer en el deporte. Los miles de niños que van al babyfútbol y que de todos esos niños... La encuesta que se hizo dice que el 0,9% llega a ser profesional. Es decir, cobra un sueldo de los 60.000. Es decir, ni siquiera el 1% llega a un nivel de profesionalismo en el fútbol. Ni qué hablar los Luis Suárez y Cavani. Pero acá, por ejemplo, vos tenés cientos de miles de chicos jugando todos los fines de semana y tenés miles de perdedores. Sí, sí, sí. Porque les están exigiendo esa cosa de la competencia, de ganar. Creo que por ahí va el tema. Pero imagínate cómo serán las cosas. Que también en el deporte de altísima competencia y los deportistas de primerísimo nivel en cualquier deporte que se les ocurra, también pierden más de lo que ganan. Todos pierden más de lo que ganan. Y el tema está también en cómo lidian con las derrotas. Y eso los hace más grandes como deportistas y probablemente los prepare mejor para la siguiente batalla, por supuesto, hablando dentro de la cancha. Marcelo Borneo, me interesa también saber qué pensás al respecto. Es que es tan amplio el tema que yo simplemente me voy a enfocar en hablar en mi experiencia personal. Y cortito, porque daría para intercambiar y charlar muchísimo tiempo. Me parece que el tema de la calificación y el concepto siempre deberían ir juntos. Siempre. Nota y concepto. Los dos. Cosa que a mí me pasó. Y si fuera a guiarme solamente por lo académico, yo en mi carrera de estudiante repetí dos años. Para la mayoría de la gente de Tacuarembó y de la sociedad, yo era un fracasado. Porque académicamente no daba con la talla. Cosa que le pasa a muchísima gente. Por eso yo siempre insisto y digo que nosotros deberíamos en el sistema educativo identificar a esa persona o a ese niño o a ese adolescente por sus cualidades y potenciarlas. Por eso hay un estudio que se está aplicando en Finlandia que decía que los niños deberían ir a clase particular de las materias que le gustan, no la que le cuestan. Mirá vos. ¿Te sirvió repetir, Marcelo? Sí, realmente me sirvió repetir y estaba bien que repita. Por X motivos. Mis padres se habían divorciado, yo vivía en Tacuarembó, no vivía mucho a mi viejo. X motivos que puede tener cualquiera. Pero el repetir te generó que ese año de repetición lo aprovecharas, lo hicieras de otra manera. En realidad no tanto así. Sí me sirvió para entender que la única manera de poder llegar a algo es el estudio del conocimiento. Porque cuando tuve que venirme a Montevideo a estudiar hotelería, salvé 10 exámenes en 3 meses. O sea, lo que te gustaba lo hacías encantado. ¿Pero por qué? Porque descubrí por medio de un test vocacional que realmente lo que a mí me gustaba y me apasionaba. Yo trabajo en un lugar donde gustosamente lo haría gratis. Claro. ¿Entienden? Me hace hablar lo que decía mi viejo, vivo de lo que pagaría por hacer. Exactamente. Exactamente. Entonces yo creo que hay que potenciar eso. ¿De qué manera? No sé porque yo no soy técnico. Pero sí me gustaría que en un mundo donde es tan competitivo donde las competencias, las notas, el ser más que el otro, la persona que haga lo que haga, cocine, limpie, lo que sea, lo haga desde la pasión más grande. Gracias, Marce. Eso. Bueno, simplemente voy a aprovechar para levantar el cartelito. Para mí es un fuera de juego esto de calificar a los niños, o mejor dicho, dar conceptos y no notas. Porque retomando un poquito lo que decía Alba y lo que decía Jaime también, es importante que los niños sepan dónde están parados con un parámetro real. Y un concepto a veces es bastante abstracto. Y que esa frustración que le pueda generar en el momento de ver una nota que no se espera, le sirva como estímulo, le sirva como motivación para el día siguiente es forzarse el doble por ser un mejor alumno y el día de mañana por ser un mejor trabajador en lo que sea que le toque hacer. Por eso para mí, fuera de juego a los carnés sin evaluaciones, o mejor dicho, sin calificaciones de números. Esa es mi opinión. Está perfecto. Es totalmente equivocada tu opinión. No, mentira. Ni siquiera la respeto. No la respeto, no estoy de acuerdo de estar equivocada. No, pero para mí es un siga, siga. No me voy a decir de lo que dije hace un ratito. Leo, no creo que siga mucho. En el primer trimestre, ahora, si vos me... Mañana venís y me planteas, mirá, no vamos a calificar y a fin de año yo te voy a decir de boca, vos pasá, vos no, vos sí, vos no. Ahí es un... es horrible. Ya estás abriendo el paraguas. No, no estoy abriendo el paraguas, pero hay una diferencia. Totalmente. Hay una gran diferencia. Así que para mí, siga, siga. Jaime, algún cartelito. Yo tomo el siga, siga, pero distinto a Luis. Que siga, siga es la discusión por estos temas. Perfecto. Me importa que se discuta. No que se decrete una cosa o la otra, sino que se siga discutiendo para que el resultado sea el mejor. Brillante, Jaime. ¿Alba? Secundo, el siga, siga. Siga, siga. Hay mucho para hablar. Bueno, muchísimas gracias por participar en este Lali Bar precioso. La verdad que me encantó el tema de hoy. Cerramos el Lali Bar y vamos con Luisito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!